Yo siempre pensaba que estaba haciendo bien Pasándome un solo buen tiempo más Y después, lloro de un momento Mi corazón Es azul la dueña Ahora cosas cambian Mis deseos, mis sueños Siguen cambiando de verdad Es todo para ti Magosita Yo te voy a amar Toda mi vida Antes que me muero yo Yo te amaré Para siempre Yo te voy a amar Toda mi vida Antes que me muero yo Yo te amaré Para siempre Cada noche pienso si tú sabes que no importa que digas no te dejo ir No te pregunto que siempre espero aquí Porque siempre te voy a caer Tiempo pasando mi sentimiento creciendo Estar en tu brazo no puedo esperar Miras mis ojos Miras mis ojos Si me muero yo Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré No te amaré Yo te amaré Muchas gracias Tiempo Yo te voy a amar toda mi vida, hasta que me muero yo, yo te amaré para siempre. Yo te voy a amar toda mi vida, hasta que me muero yo, yo te amaré para siempre. Yo te voy a amar toda mi vida, hasta que me muero yo, yo te amaré para siempre.